La verdad que Dania, yo no sé, yo a Dania no me parece que está siendo sincera en su forma de ser. Ella quizás está jugando muy bien, quizás lo está haciendo muy bien, pero es o jugar con una máscara o es desnudarte en cuerpo y alma y decir esta soy yo. Hay diferentes formas de jugar. Yo respeto mucho la estrategia de cada compañero y si emito una opinión es por el juego, por el show, por la estrategia que estamos usando ahí adentro porque en definitiva no los conozco a ninguno y siento que le faltó esa sinceridad cuando yo le pregunté si le interesaba a Arturo. Me hubiera dicho que sí, no pasa nada. O sea, yo tengo amigas que mi mejor amiga se va a casar con mi ex novio, Ángel Zahid. Entonces digo, caray, simplemente hubiera sido sincera ya y también hubiera sido sincera con Arturo, pero no entiendo a qué está jugando con Arturo. Le dice que sí, se aleja, se vuelve a acercar y él todo ilusionado.